Qué bonito el día de hoy haber presentado a este tan distinguido equipo de trabajo que hoy se suma a las filas del servicio público de nuestra ilustre Municipalidad del Cantón, Quión. Era muy trascendental invitar el día de hoy a los directores y directores de las instituciones educativas porque hoy les puedo decir, siéntanse orgullosos porque han creado buenos prospectos profesionales en el Cantón, Quión. Es evidente que el día de hoy estamos más de un 95% trabajando profesionales y no profesionales de nuestro Cantón, Quión. Una camada que históricamente no se ha dado en las administraciones anteriores. Estoy contento de hoy trabajar como equipo de directores sumamente experimentados en el sector público y, Lucía, estoy muy orgulloso de haberle dado la oportunidad y de habernos dado la oportunidad de crecer en nuestro Cantón. Juan Carlos, Caterine, estoy muy orgulloso de ustedes. Nos han permitido, junto con nuestros compañeros, y nos hemos permitido llegar hoy lejos. Si bien es cierto, dentro de la Municipalidad aún no está legalizado Acción Social Municipal, pero en el transcurso de estos días vamos a legalizar Acción Social Municipal y hoy le presento a mi hermana como tal porque ella va a ser frente al área social de la Municipalidad. Es mi mano derecha en realidad de corazón. Agradecido, señor Padre, por contar con su presencia en la presentación de nuestro equipo de trabajo. Un trabajo muy alto que nos ha costado días y noches enteras el poder designar y definir cada uno de los puestos y los roles que hoy están desenvolviendo. Agradecido también con el señor Víctor Peralta, que es un hijo guionense, que hoy nos ha dado la imagen o nos ha creado la nueva imagen institucional de nuestro hogar municipal de Quirón. Señores obreros, señores diputados del general, pedirles el día de hoy, muy gustosamente, que trabajemos juntos y trabajemos de la mano para sacar a este bonito cantón de Quirón adelante. Lo hemos hecho ya estos ocho días. He notado unión, he notado compromiso. Todos madrugan y todos se van luego de las cinco. Estoy muy agradecido en ese sentido. Pedirle a todo el cantón Quirón, a todas las autoridades que hoy están presentes, si en algo llegamos a fallar, no nos juzguen a la primera. Estamos también aprendiendo. Si nos pueden aconsejar, bienvenidas esas palabras. Caso contrario, no critiquen algún desviz o algún desvalón que tengamos. Somos jóvenes, somos profesionales, no profesionales, que hoy estamos queriendo crecer y estamos queriendo demostrar nuestras actitudes y nuestras capacidades a todo el cantón Quirón. Señores directores y a todo el equipo de trabajo, señoras autoridades, señores concejales, muchas gracias y bienvenidos. Y continuemos trabajando por el cambio de Quirón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!